Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al Puntualizando de hoy. Vamos a hablar sobre la muerte del general Raúl Isaías Baduel. En primer lugar, por supuesto, es un hecho lamentable que un preso político venezolano muera en custodia de sus captores. Que un preso político venezolano haya tenido que padecer durante largos años incomunicación, maltratos, también situaciones de mucha presión sobre su familia, detenciones de familiares, allanamientos, cambios de lugares de reclusión, un proceso judicial que nunca terminó, largos pedidos sin que culminaran las audiencias preliminares. En fin, todo un proceso en el cual de los que estamos hablando es de falta de justicia. Pero también en el caso de Baduel, pudiéramos estar hablando, como yo lo decía en Twitter el día que falleció Baduel, falta de compasión, falta de clemencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como dice el refrán, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y a Baduel, uno de los héroes, una de las figuras claves del regreso de Chávez en abril de 2002, le están cobrando el haber alzado la voz contra un proceso que venía en desarrollo que era de una mayor concentración de poder por parte del presidente Chávez. Venía en camino también una reforma constitucional. El general Baduel alertó, siendo militar activo, sobre las desviaciones que se avizoraban en el proceso político venezolano, cosas que hemos visto confirmarse al día de hoy cuando se ha profundizado la falta de independencia del Poder Judicial, la autonomía de otras instituciones como el Ministerio Público, como la Contraloría o también incluso la Defensoría del Pueblo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuántas veces estuvo el defensor del pueblo pendiente de la salud del general Baduel? ¿Cuántas veces veló para que sus familiares pudieran visitarlo? ¿Cuántas veces veló para que recibiera el tratamiento adecuado en momentos cuando sus abogados y sus familiares denunciaban que el general Baduel se encontraba muy mal de salud? Me pregunto estas cosas porque tienen que ver con el Estado de Derecho y sobre todo tienen que ver con la responsabilidad que tiene el Estado a la hora de atender a una persona que está bajo su responsabilidad, sea culpable o sea inocente. Si una persona está presa, pues la vida de esa persona es responsabilidad del Estado, es decir, del Ministerio de Prisiones, de los órganos de justicia y del propio Ejecutivo Nacional. Es decir, lamentablemente, pues el general Baduel tuvo en su contra el hecho de haber alzado la voz, de haber manifestado una postura disidente frente a un modelo político que ya comenzaba a mostrar sus signos de autoritarismo y su alejamiento del modelo de constitución aprobada por los venezolanos en el año 1999. Por eso, el significado de la muerte de Baduel es un significado histórico. Baduel fue un hombre que no solamente se atrevió a alzar la voz, sino que además fijó unos parámetros. Siendo ministro de la Defensa, saliendo del cargo de ministro de la Defensa, comenzó a configurar lo que era la visión de país que él tenía. Una visión, pues, completamente distinta o muy distinta de la que estaba poniéndose en práctica con el gobierno del también fallecido presidente Hugo Chávez. A Baduel, como se ha dicho muchas veces, le ofrecieron perdón, le ofrecieron irse del país, le ofrecieron ponerlo en libertad con algunas condiciones. Baduel no quiso transigir con sus captores. Baduel prefirió estar en prisión que asumir la responsabilidad, asumir la culpabilidad de delitos que según él nunca cometió y que nunca fueron demostrados, evidentemente. Así que, con la muerte de Baduel, se cierra un ciclo de hombres que jugaron un rol importante en el proceso de regreso del presidente Chávez al poder en el año 2002. Por ejemplo, el general Carza Carneiro también falleció. Con Baduel se abre también un periodo de reflexión con respecto al destino de este proceso político venezolano. Con respecto a las desviaciones de esa revolución bolivariana que en su momento reivindicó los sueños de muchos venezolanos. Coincidí con Baduel en la postura crítica frente a la reforma constitucional del año 2007. Él no estuvo de acuerdo con esa reforma, yo tampoco estuve. Yo era vicecanciller, renuncié a mi responsabilidad. Baduel tuvo una suerte mucho más dura. Yo, por supuesto, entiendo la situación por la que hoy pasan sus familiares. Baduel fue objeto de un conjunto de medidas represivas. Sintió todo el peso del poder encima. Sintió el peso del resentimiento de quienes manejaron el poder y manejan el poder desde el odio, desde la rabia, desde el pase de factura y desde la búsqueda de la incondicionalidad. Baduel pudo haber sido un hombre incondicional, no quiso serlo. Baduel pudo haber seguido callado como muchos que no están de acuerdo y no lo dicen, pero optó por hablar. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con todo lo que fue su planteamiento, hay que reconocer que el general Raúl Isaías Baduel fue un valiente, un hombre que murió a conciencia de que estaba pagando la factura de haber marcado distancia. Y esos hombres merecen reconocimiento de la historia, seguramente así será. Hasta aquí nuestro puntualizando por el día de hoy.